La solución va a estar dado por la construcción y recuperación del sector del comedor del ZUM, mediante la reparación de lo que es el sector afectado del techo, reparación de las vigas, cambio de chapas y volver a las condiciones originales que tenía el comedor antes de sufrir el temporal. Se comprometieron de parte de infraestructura a venir el jueves de la semana que viene a empezar con la obra. Nosotros como vecinos del barrio, como comunidad educativa también y la gente, los docentes, todos vamos a esperar hasta el jueves y bueno, si vemos que no cumple, ya vamos a tomar otra medida, no vamos a hacer asamblea, vamos por otro tipo de medidas porque estamos cansados de que nos prometan cosas y no cumplan. Tuvimos una respuesta con un comienzo de obra programado para el jueves que viene, vino la gente de infraestructura y presentaron planos, se hizo un acta donde hay una fecha de comienzo y una fecha de finalización de 60 a 70 días aproximadamente. Entonces lo que acordamos es que se va a armar una mesa de seguimiento conformada por padres, docentes, gente del gobierno y personal de conducción para corroborar que los plazos se cumplan y que la obra se está llevando a cabo. Y el viernes que viene tenemos propuesto volver a reunirnos para comenzar el seguimiento de dicha obra. Nosotros más que nada confiamos en que las medidas que tomamos con los padres y los docentes fueron efectivas en que vinieron acá a ver qué le pasaba a la escuela. Si no tomábamos esas medidas no se acercaban. Entonces, como somos conscientes de eso, es que vamos a estar alertas y movilizados para controlar la obra y para que se cumplan los plazos. Pero la comunidad la tiene bien clara de que es la única manera juntándose y movilizándose para lograr los reclamos. Hay que controlar ahora que el Estado cumpla el compromiso y después seguir profundizando la mejora. A ver, el gobierno de Macri no ha construido una sola nueva escuela y ahora proponen un mes después la reparación de un parche de un techo. Entonces, es una resolución parcial, es una respuesta concreta a la cuestión del comedor, pero seguimos teniendo problemas.